Bueno señores, llegando ya a las 2 y media de la tarde aquí en el Hipódromo de La Paz Entre Ríos se viene el segundo clásico de la tarde, la carrera es mano a mano, la distancia es 315 metros con el 1 Choterita de Estugauchito Gil de Bandera Entre Ríos al cuidado de Coco Ríos, va a estar con la monta de Kiko Acosta señores con el número 2, Parcero, el ex solidario, Parcero es de tu abuelo Tito de Feliciano Entre Ríos va a estar con la monta de su entrenador como es Lacho Gauto señores se viene el segundo clásico mano a mano, vamos a ver quién pasa primero el disco siempre con la definición de Photoshop Juan Zarate ahí está la yegua señores, Choterita con la monta de Kiko Acosta Estugauchito Gil señores, ahí está, carrera mano a mano, 315 metros de la distancia vamos a ver cómo salen, cómo llegan al disco como dije anteriormente siempre con la definición de Photoshop Juan Zarate y haciendo lo propio señores ya está, Parcero señores representando a Feliciano Entre Ríos ahí vemos en pantalla con la monta de su entrenador Lacho Gauto señores él es tu abuelo Tito, ahí está señores, Parcero el ex solidario recuerden que este caballo se llamaba Solidario en Esquina Corrientes ahora es Parcero señores, con la monta de su entrenador Lacho Gauto Feliciano Entre Ríos presente ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, ahí vemos la sujetada del segundo clásico de la tarde la Yegua Pudo con el caballo ahí está el Estugauchito Gil señores, se queda con el segundo clásico de 315 metros ahí está seguramente las salutaciones Choterita señores, se queda con el segundo clásico de la tarde aquí en el hipódromo de La Paz Entre Ríos ahí vienen charlando seguramente con las dos montas con los apadrinadores, pero bueno, ahí está señores Choterita es la ganadora de este segundo clásico aquí en La Paz Entre Ríos ahí vemos en pantalla señores a Choterita con la monta de Kiko Acosta directamente viene al festejo, al pesaje primero y después al festejo ahí está la gente de bandera, la gente del Estugaucho Gil ingresa a La Redonda señores donde todo el mundo quiere ingresar ahí está Estugauchito Gil, los colores característicos rojo señores, del Gaucho Gil ahí está el abrazo de la comisión con el propietario ahí está señores, la gente de bandera le mando un gran abrazo a través de la imagen de esta Chegua Choterita ahí está la Chegua ahí está señores, Choterita les quiero agradecer públicamente a la gente que nos ha mandado la imagen justamente el viernes que hemos publicado el paseo de Choterita y ahí está, lo vemos en vivo aquí y con la victoria de esta gran Chegua Cocorío, entrenador de Choterita primero quiero agradecerte por el video que me mandaste justamente para la previa de esta carrera y bueno, agradecerte públicamente a vos y bueno, felicitaciones por la victoria de esta Chegua, ¿no? Bueno, don Tiki, ¿cómo va? Muchas gracias este, como la verdad que hace rato no la podíamos correr se hablaba mucho de la Chegua tiene dos carreras no hemos corrido con nadie y bueno, lamentablemente tuve que coserla exactamente a este caballo no le podía correr pero bueno, se tola la base me animaron y agarré coraje y la tuve que estresar nomás la ventaja de la Chegua es que soltó adelante como me dijo la monta y vino adelante y bueno, todo el tiempo y el otro caballo capaz quedó mío parado por eso otro poco exactamente y por ahí, por eso pero bueno la cuestión es que se diera al día Cocorío, como decimos siempre lo que corren, lo que ganan lo que pierden son los caballos, ¿no? exactamente siempre se corren entre amistades con ellos somos amigos con Gachos siempre me corrieron los caballos siempre nos conocemos desde hace años y Álvaro también yo hasta incluso los caballos siempre jugaba en el carrero se corren de amistades vamos rápido mi trabajo llegando arrancamos muchachos rápido bueno Cocó seguramente toda la familia toda la gente bandera toda la gente del estuvo toda una gran familia que estudiante vino a acompañar hoy y para ello va la salutación de mía así es para mi viejo mi viejo que me vayan a acompañar mi vieja no sale nunca y ahora salió así que para todo eso esto yo hace años abandoné esto me gustan las carreras bueno como tiene que ser bueno un millón de gracias un millón de gracias ahí está Cocó Río señores entrenador de Choterita se queda con el segundo clásico de la tarde aquí en Hipódromo La Paz recién decíamos con Cocó ¿no? la carrera con los caballos lo que gana pierde son los caballos y la amistad bueno ahí está el propietario de Parcero y bueno como decía recién ¿no? luego los amigos perduran el tiempo ¿no? sí así es Tiki fue una invitación de Vero muy agradecida y bueno agradecido a Cocó que hace todo el desafío bueno se armó la carrera la armó Vero y fue una carrera de amistad tranquilo y mi felicitación hacia Cocó bueno me gustó con las carreras me disfrutaba no hace burla a nadie exactamente nosotros con él de ese año que nos conocemos yo le juro los caballos de él somos amigos esta es la imagen que es la que más vale ¿no? y si habré ganado o sea en un desí unos pesos de amistad gracias al caballo de él de Mujeriego ¿cuántos años estoy hablando? ¿cuántos años ¿cuántos años estoy hablando? bueno ahí están felicitaciones a los dos por esta amistad que tienen ¿cuántos años ahí están ¿cuántos años ?